Dicen que tenía 80 años y que usaba dos bordones Traficaba el contrabando, pero no faltan soplones Lo van desenmascarando con 800 millones Se paseaba por Sonora, por Guerrero y por Durango Nuevo León y Sinaloa, con su gorrita en la mano Como pidiendo limosna, basta que era michoacano Le decían el limosnero, los que ya lo conocían Se aventaba por Laredo, por piedras negras lo vían En Tijuana tenía entrego, polvo fino les vendía Pero un día a uno de sus clientes le aventó dos judiciales Se le ponen por delante, le revisan sus morales Ahí le quitaron la vida y también sus billetales Solamente tenía un yerno, ese fue el que lo vengó Y aquel que le puso el dedo, fue el primero que mató Y acecho uno del gobierno, solo uno se le escapó Que se cuide el que le falta, porque lo sigue buscando Así es la ley de la magia, y también del contrabando Acabarse entre ellos mismos, y así se siguen matando Ya murió Ponciano Pérez, titular de esta tragedia Se dice que lo aventaron a un barranco allá en la sierra Por el camino afamado, de Caracuaro a Morelia Trabajé diez años en el contrabando Por mi buena suerte nada me pasó Tengo buenos carros, dinero en el banco Todas las fronteras, las conozco yo Gocé de mujeres, supe de aventuras Es linda esa vida, no digo que no Mi triple en mi carro y mi buena pistola Dinero en la bolsa, nunca me faltó Ay, qué bien se siente andar en buen carro Oír en mi rancho mis vacas bramar Pagarle a la banda que me esté tocando Bonitos corridos de contrabandear Me llega el recuerdo que bastantes veces En la carretera yo me la rifé Al tráiler le echaba de a diez mil paquetes Por billete verde toda la cambié Yo nunca pensaba ser contrabandista O al buen campesino mi tierra la abré Al ver mi pobreza y sufrir mi familia Me eché un viajecito y de ahí me empiqué El patrón me dice aquí está el dinero No más que te muevas, te has de alivianar Llévate este tráiler y vete hasta Guerrero Y entre los melones la puedes pasar Muy contrabandista, pero de los buenos Nunca me agarraron a nadie maté En el norte tengo casas y terrenos Y a bastantes pobres también ayudé Adiós contrabando, de ti me despido Que te sigan otros, yo hasta aquí llegué Ya voy a comerme lo que he conseguido De andar en la mafia me retiraré Con las llaves en la mano Nadie se queda encerrado Con dinero baila el perro Eso ya está comprobado Ahora se echan la bolita Le hacen al encabanado El león que tiene melena Siempre lo han de respetar Celeste lo por la puerta Nadie lo puede negar Le hicieron lo que el aire a Juárez Las puras greñas pa' atrás Ya se burló del gobierno Joaquín, el Chapo, Guzmán En Ecuador y Colombia Pestejan su libertad La jaula es para pichones No para un águila real Allá por Badiraguato Se ve una avioneta Cessna Los trailers y los barcos Por aire, por mar y tierra La chamba ya va a empezar El jefe se encuentra afuera Ya se burló del gobierno Joaquín, el Chapo, Guzmán En Ecuador y Colombia Pestejan su libertad La jaula es para pichones No para un águila real Para retar a un buen gallo Se necesita valor Para escribirle un corrido A un caballero de honor No que ande de presumido Diablador ni panfarrón La letra de este corrido Va dedicada a un amigo Por todos muy apreciado En Santa María nacido Michoacán es el estado Cuentamo es el municipio Todos los que lo conocen Saben a quien me refiero Él no es de los que presumen Aunque traiga carros nuevos A todos su mano tiende Con sinceridad y respeto Su gusto desde muy chico Las carreras de caballo En bailes y en caribeos Siempre lo ande de ver paseando Oyendo buenos corridos Con una chica a su lado Hoy se pasea por Texas Desde Houston hasta Dayton Burlándose de la migra De los ceris y sus perros Desde Roma hasta su rancho Se ha aventado jales buenos Vive su vida tranquilo Paseando por donde quiera En las primeras del bravo Él tiene sus madrigueras Su nombre aquí se los digo Se llama Beto Pineda Amigos no van a creer Ahora yo estoy peor que ustedes También un cerro sembré Oigan lo que me sucede Más de perro me quedé Por desafiar a las leyes Yo no era tan pobrecito Cuatro vaquitas tenía Pero las vendí al principio Para comprar la semilla Y los puros compromisos Me quedaron enseguida En lo más alto del cerro Me fui a poner esa cosa Me caían los aguaceros Mi lecho no era de rosas Pero quería harto dinero Carro y mujeres hermosas Muy seguro me sentía De salir de mi pobreza Cuando en forma repentina Los verdes que se presentan Me pusieron una china Con cara de japonesa Esa siembra es prohibida Me dijo soldado raso Con bastante tiranía Me amarraron de los brazos Me quebraron las costillas A puritos culatazos El cerro no respondió Como yo me lo esperaba Pero si me contestó Cada vez que yo gritaba Desde entonces por favor No me hablen de marihuana Ya no es negocio la hierba Porque los que la sembraron Ahí tienen las trojas llenas Ya se están chamacuzando Porque no pueden venderla Ni al precio más regalado